Esta semana el reporte de tránsito nacional ha contabilizado un aumento en los registros de las accidentalidades. Más de 900 accidentes, 15 personas fallecidas y 31 lesionados por los accidentes de tránsito, donde las principales causas continúan siendo el exceso de velocidad, la invasión de carril y conducir bajo el estado de ebriedad. En 910 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 31 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, se incrementó en una persona fallecida. Los afectados, nueve fueron conductores, tres pasajeros, tres peatones. Las principales causas con fallecido, cuatro por exceso de velocidad, cuatro por invasión de carril, tres por estado de ebriedad, cuatro por otras causas. Edgar Sánchez, segundo jefe de tránsito nacional, brindó las principales recomendaciones para evitar más accidentes. Además de las líneas operativas que se desarrollan en la carretera, continúa con las recomendaciones para salvar vidas. Repetemos los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico del vehículo. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes. La embriaguez es la causa principal de los fallecidos en accidentes de tránsito. Si va a manejar, no tome. Motociclista y ciclistas, usen siempre cascos de protección, usted y el acompañante, y chalecos reflectivos. Peatones en las vías públicas, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, hay que observar a ambos lados. Conductores, prestar especial atención en las vías públicas ante presencia de peatones. Disminuye a la velocidad máxima con precaución. La Policía Nacional recuerda a conductores y pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.